A falta tan solo de dos días para que comience el Mundial de Brasil, toda la atención parece estar puesta en el eminente espectáculo que se llevará a cabo en Sudamérica. Y la seguridad sigue siendo una preocupación significativa y es que las protestas locales contra la celebración de la competición van a continuar a lo largo de las próximas semanas. Pero las revueltas en Brasil parecen no ser el único problema para la FIFA. Sin ir más lejos, el presidente de la misma, Josef Blatter, ha afirmado este lunes que las acusaciones de corrupción y soborno vinculadas al Mundial de Qatar estaban motivadas por el racismo. Unos comentarios que han sorprendido a propios y extraños, aunque más lo hizo la noticia de que Blatter tiene previsto confirmar su intención de presentarse para un quinto mandato de la presidencia. Cuando la gente habla de la FIFA, siempre está ligada a la corrupción, a la red de jóvenes, el dinero, corrupción y cosas por el estilo. Sí, es verdad que le están liderando las reformas en este momento, eso es cierto, pero también es cierto que él está liderando reformas que tuvieron lugar en un periodo en el que él era presidente. Por lo tanto, él tiene la responsabilidad de todo ello. Creo que si es el caso y si de verdad quiere hacer algo bueno por la FIFA de aquí en adelante, entonces alguien debería asumir su cargo y tratar de cambiar la fea reputación. Habrá países que dicen que quiere que continúe, pero yo puedo asegurar que por lo que leo en Twitter donde soy muy activo, es que la gente no está contenta con la FIFA ni con lo que está pasando.